la maldita policía justamente a casa y no sé por qué porque hay policía aquí no tengo ni idea pero hay un maldito agente de la policía y no para de picar al timbre y que hacemos oye 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 que son estos gritos que pasa pues que esta la maldita policía ahí abajo Natalia ay Dios mio ya estará tan venido por lo del niño si es verdad lo del niño vale pues yo no puedo salir tu tampoco por lo cual Franela eres la única persona que puede salir siempre te voy a pringar yo de verdad lo es cierto Franela pero va tira tira dile que no estamos en casa o lo que sea tira 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 que mala maldita leche voy a grabarlo absolutamente todo chicos todo va a estar 100% grabado y Natalia creo que te tendrías que irlo haciendo muchísimo que siempre me haces lo mismo que no que no que siempre me echais de todos los sitios pero bueno porque tú eres una persona muy nerviosa y deberías de irte que no que te vayas va vete ya que si vete vale ya se ha enfadado grabar todo grabar todo vamos a abrir a la policía estoy super nervioso pero bueno suscribiros y darle un pedazo de like alternativo hola buenas tardes hablo con la no esta aqui pues mira a mi me consta que este es un viejo ya pero es que no esta aqui ahora mismo no le puedo ayudar en nada señor agente que no esta a casa que ha pasado pero porque viene usted no se yo le voy a avisar escuchame guille eres consciente de que todo esto viene porque tu y yo somos los que mas por asi decirlo hemos participado en el secuestro del niño de ayer si bueno pero es que si no corria con el coche me pillaban sabes perfectamente que nos vamos a ir a la carcel no no joder pues que yo no quiero que para un montón mis padres conmigo vale chicos esto es una auténtica pirada tíos una locura una y una y una y estas escuchando estos gritos si pero da igual seguro que es el arte que no que no que no que es imposible una y levandate tio que estoy escuchando unos gritos y son super raros ademas a ver vamos a ver que no es que es el arte que es verdad tio que no escuchas pero que es el arte que es como siempre la esta guiando no es el arte es imposible ademas no que si que seguro que es el arte de la guiando a ver pero que yo no veo no hay una vidio ostia que esta la policia una denuncia y estoy esperando que salga aqui asi que le voy a dar este papelito se lo entrega y cuando quede bajen los dos eeeeh vale 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 puedo creer que es una maldita denuncia de la policia que es de verdad vale ya esto si me estas diciendo que van a venir a por alto osea yo bueno tengo que ir avisarle a los chicos de esto porque de verdad que como el policia ese se intenta meter en casa o lo que sea ahí se habrá liado una gorda 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 pero que hace la policia es imposible hay que hacer algo hay que hacer algo no se vamos abajo no a ver no bajamos mejor nos quedamos aqui porque como nos metamos en los líos de harta nos va a castigar eh pero que a mi me da igual tio pobrecito harta estar ahí y estará mal no se venía la policia es por algo porque el habrá hecho algo y ya esta que me han echado harta que me han echado que no te la que hay un policia abajo en la puerta que te han denunciado harta mira para que lo veas que es del ministerio de justicia que es esto bueno empezamos a leer ministerio de justicia y policia de la provincia de barcelona estoy muy nerviosa aquí hay muchisimo texto eh mira es que pone un monton de datos de harta y pone hasta donde nació mira Moscú y a mi esto me da muy malas pina eh franela esto la verdad que da un poquito de mal rollo pero bueno vamos a seguir leyendo a ver lo que pone según manifestaciones de la madre un grupo de tres personas se adueñaron de la propiedad unos instantes osea tenemos dos opciones numero uno o nos fugamos del pais o nos entregamos no hay otra pues nos fugamos nos vamos de este pais ya y que no nos fija nadie es que no nos podemos ir a este pais porque no pues porque no guille estas loco de la cabeza tio que esta la policia abajo como nos vamos a fugar a otro pais tio yo que se que coja el coche de a tal y nos ponemos el valenciano escuchame 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 esto es una autentica locura vale escuchame eh vale bueno amenazando a la misma y profanando una privacion de libertad a su hijo menor de edad basicamente que estan diciendo que harta bueno ha secuestrado a un chaval recurrimos al domicilio donde dichas personas residen para realizar una detencion al cabecilla del grupo el cual ha subido dicha hazaña a su canal de youtube harta game hola pues lo primero que yo creo que deberiamos de hacer es que nadie se pueda entrar que esta la policia abajo nadie de los niños se puede entrar no y tenemos que estandar al niño que vos se gustó hombre es que esto es lo mas importante tenemos que meter en un armario donde sea que nadie lo vea porque la policia puede entrar la policia es una policia mira el niño va a ser una tremenda locura vale pues tia tu 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 yo que se tío eh eh mete por ahi y yo me ocupo de ti encima que apetente que locura madre que esta la maldita policia ahi de verdad que quieran detener a harta que un secuestro es un delito que se lo van a llevar a la carcel bueno vamos a decírselo que lo vamos a decírselo que lo vamos a decírselo que lo vamos a decírselo ahi 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 que se lo quieren llevar a la carcel Natalia que yo lo se que es lo que no entiendes que no te vas a ir con mi madre ari a ver niño que no te vas a ir a ningun maldito lado si te quiero ir con mi madre ari que no eso es imposible lo siento mucho pero estas secuestrado oficialmente aqui en la maximo house si no quieres que ari sea tu hija y ella no quiere ser tu hija pues dejala pero no hace falta secuestrarme cuando yo no he hecho nada yo lo siento muchisimo tu eres el hijo de ari y yo tenia que hacer algo contra ari y lo mas preciado de su vida actualmente eres tu por lo cual tu te vas a correr aqui por y para siempre vale cuando ari se entere de esto te va a matar ay no te preocupes ay ya sabe todo 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 te vas a quedar aqui venga tira para alla hombre encima tenemos un problema con la maldita policia maldito niño ay 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 que te ha dicho no me ha dicho nada simplemente toma esta hoja y lee ministerio de justicia pone mi nombre y todo moscu rusia el 11 de enero del 2004 que? bueno basicamente que tenemos un serio problema y es que han denunciado a nadie no han denunciado a nadie a nadie pero que esta pasando a nadie nada nada tu ven conmigo corre ven que me estais ocultando shhh que pasa natalia que esta pasando que esta pasando que esta pasando ahi abajo con la policia esta situacion me supera porque hay una maldita cartel misterio de justicia hombre a ver pues que a ver que ha pasado pues que nos hemos llevado el hijo de ari de sergi y ahora esta aqui la policia y para venir aqui a hablar con nosotros seguramente vale ya entiendo toda esta situacion natalia no hay falta que me lo expliques esta situacion se esta volviendo demasiado grande si pero que pasa pues que yo no quiero que te pase nada porque me va a pasar algo natalia que creo que ari te ha denunciado por secuestrar a su hijo que? han denunciado harta ha venido un policia que a la puerta y se lo quieren llevar preso que lo quieren encerrar que lo quieren encerrar que lo quieren encerrar ya lo se me estoy aguantando mucho pero ahora estoy muy nervioso ya lo se y de mi te han dicho algo no no que solo buscan a harta bro me cago en la leche y donde esta la policia ya se ha ido que hacemos me ha dicho que no se va a ir de ahi hasta que no venga harta a ver que le has dicho tu yo que no había nadie en casa que ari me ha denunciado por secuestrar a su hijo si 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 y la policia esta ahi entonces han venido a por mi a buscarme sii no me lo puedo llegar a creer en el ministerio de justicia que locura no calmate no natalia pero escuche me tengo que entregarle al niño tengo que entregarle al niño ahora vengo aqui no va a pasar nada aqui no va a pasar nada maldito niño donde esta vale lo que vamos a hacer es tranquilizarnos ahora y ya me encargo yo de bajar a hablar con el policia e intentar pues aclarar todo pero no la vuelvas a cagar no 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 baja tu a hablar con el policia y me atire tu lo que tu quieras yo lo unico que quiero es que por favor se va a tomar bien y que nadie se vaya por eso ni niña madre mía madre mía madre mía madre mía madre mía de verdad que este pasando todo esto me parece una locura ay que se me va a ayudar como se me va a ayudar como se me va a ayudar yo me muero hola maldito niño ehm te quiero hacer la que? sii que te pasa? que estoy muy nervioso porque estas muy nervioso? porque esta la policia abajo como te has enterado que esta la maldita policia pues es que he visto a la policia abajo me cago en la leche por este niño es enterado absolutamente todo tío es mas listo de lo que yo pensaba a ver niño levantate ahí que yo ya se que estas muy nervioso pero da igual tu te quieres ir de aqui? si pues la unica solucion y la unica forma posible de que tu te vayas de aqui es que te vayas con la policia no 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 yo de aqui no me voy con la policia si me voy me voy con ari pero con la policia no y porque no quieres ir con la policia? porque imaginate me pueden llevar a la carcel si vamos te van a llevar a ti a la carcel con cuantos años? nueve hoy nueve que se lo van a llevar 100% como lo vean con el niño y como vean que el niño esta aqui que se lo van a llevar que se lo van a llevar que se lo van a llevar que para que coja al niño? para que coja al niño? es que ayy yo estoy nervioso y me estoy muriendo de los nervios con la policia ahí abajo si que es verdad que esta como tratumudeando y esto no me esta gustando absolutamente nada porque yo tampoco lo quiero tratar mal vale para que no estes nervioso te voy a leer mi nuevo libro de harta chistes y retos vale te voy a leer un chiste rapido para que basicamente te calmes un poquito a ti te gusta el calvo? sii te voy a leer alguno del calvo venga cual es el colmo del calvo? que sus ideas sean descabelladas no mira esa sonrisita mira esa sonrisita mira esa sonrisita mira esa sonrisita es gracioso y divertido y aqui puedes hacer un montonazo de retos es decir tienes un monton de cosas para hacer mientras que estas aqui en la casa toma vas a hacer cada uno de los 50 retos que hay en este libro porque asi no te vas a aburrir vale pues me voy a quedar con el libro y me lo voy a leer bien 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 me gusta esto si por cierto harta yo quiero ser como tu como que como yo? pues yo quiero ser youtuber quiero ser como tu vale hola soy harta mira aqui tenemos el libro de los chistes aqui tenemos los libros de la maximo squad toma natalio el primero el segundo el tercero el cuarto y el quinto libro la agenda aqui tenemos los estuches aqui tenemos las sudaderas nuevas que acaban de salir y acordaros harta model ahi abajo en la primera linea de la descripcion y acordaros ir corriendo porque se agotan la verdad es que este niño me esta cayendo cada vez mejor muy bien ya eh a pesar de que esta nervioso y esta tarte modelando porque esta la policia porque es muy pequeño es normal lo ha hecho muy bien en raya tienes buen fondo de youtuber porque en verdad estoy super nervioso no se que me va a decir la policia vamos a tranquilizarnos como que no hemos hecho nada hola buenas que necesita que baje el señor arte eh bueno es que hay un problema y es que ahora no esta pero bueno seguramente vendria mas tarde que se deje de tonteria ya pero que de verdad que no le estoy diciendo ninguna tonteria que no esta ahora mismo en casa osea que le dejaria entrar pero tampoco puedo dejarlo entrar pero que bueno que no esta aqui en casa ya bueno yo tampoco le voy a repetir mas de que no esta se ha ido a una vuelta en coche y que bueno luego volver a ella me encargue a ello de que baje a hablar con usted o lo que sea que va a hacer usted ir a por una orden de registro no 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 osea le estoy diciendo que volverá pero que ahora mismo no esta aqui en casa bueno pues suba arriba y dígale que vuelva nosotros nos esperamos eh vale si usted tranquilo yo subo ahora mismo le llamo y que venga corriendo vale de acuerdo y no me diga por una orden eh no 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 tranquilo gracias que venga buena tarde puedo buscar a harta ya corriendo y que baje harta harta corta corta que estoy hablando con mi padre que estoy hablando con mi padre es importante corta tienes que salir tienes que salir yo les he dicho que bueno que estas dando una vuelta en coche y demas pero bueno que me han dicho que se viera aqui arriba que te llamara y dijera que volvieras ya de ya si dije pero es que yo no estoy en ningun coche ni estoy dando ninguna vuelta ya bueno pues es que en teoria te tiene que ver la policia a entrar en casa y encima en un coche como lo hacemos tío pues no lo se no lo se no soy adivino no puedo solucionar todo vale escúchame tengo una idea si salgo por arriba de la casa tengo unos amigos que esta justamente por aqui por la ciudad me monto en su coche y que pase lo que dios quiera y seguro que vas a pasar o te vas a ir no tengo que volver bro si no yo que se tardo o temprano van a entrar aqui van a ver al niño voy a intentar hablarles tranquilamente y voy a decirles que yo que se que todo esto es una broma o lo que sea vale eh tu quédate aqui yo me voy por la puerta de arriba y quedo con los amigos vale llamar pablo joder es que esto es super serio de verdad o sabes que como nos pillen como nos pillen nos va a meter en la cárcel no se si a harta solo a mi tambien a frayera tambien por mentir es que estamos todos en el mismo circulo asi que bueno acabamos de llenar asi que vamos a ver lo que pasa porque la verdad es que no me hace nada 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 de gracia con todo lo que esta pasando justamente aqui si dígame 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 bueno no 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 me han dicho nada no no tu no nos ha hecho nada malo durante estas 24 horas mi entera que esta serie de tonterias porque ahora no la nosotros nos iremos a casa de Ariadna tu supuesta hija y tomamos declaracion sobre todo lo que esta pasando y una vez hablemos con ella ya veremos si se ve con nosotros o no se quiere cuando vais a ir a casa de Ariadna pues... Batmanmañana estoy tranquilo que mañana cuando hablemos con ella le tomemos declaracion y ya veremos si este se tiene que venir a tener con nosotros o no Vale, muchas gracias No haga ningún movimiento ni se vaya del domicilio Gracias, de acuerdo Sí, que una, buena tarde A ver si buscó me cago en la maldita leche Que me van a detener, no me lo puedo llegar a creer Maldita Ari que me acabo de denunciar Tenemos que ir justamente arriba A ver si buscó es porque ¡Qué auténtica locura, chicos! Sobre todo tenemos que detener a que la policía vaya mañana A casa de Ari que no puede dar declaración Porque como dé declaración Ya hay 100% me van a detener, chicos Por lo cual mañana tenemos que hacer algo 100% necesario Para que la policía no vaya a tomarle la declaración a Ari Porque si no será un piradón De hecho, ahora iremos a su casa a hablar con ella directamente Que vamos hasta el final del vídeo ¡Qué locura, Guille! Vale, chicos, tengo que llamar ya a Ari Porque es que yo creo que mi hostito dice que Ari sabe algo Voy a llamar a Ari A ver, a ver, a ver A ver si contesta Ari, contesta, por favor Uy, no se llama, ¿no? Abre él Oye, Ari, ¿sabes algo de lo que está pasando? ¿Está la poli en la máximo? ¿Qué? Sí, ¿cómo lo sabes? Yo pensaba que no hubo jajado Obviamente porque la he mandado yo ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? A ver, esto no puede estar pasando Sí, acabo de denunciar a Arta ¡Qué brincao! ¡Qué brincao, eh! Ari, a ver, a ver, a ver Pero si eso es una locura Locura es que haya secuestrado a mi hijo, Abril Eso es verdad Pero no hay otra solución No hay otra solución, Abril No, ¿no ves que a Arta no le importa nada? A ver, Ari, yo te apoyo en todo Pero esto es una ira de olla Ah, que no me apoyas Sí, 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 yo te apoyo ¿Dejamos de ser mejores amigas? ¡No, no, 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 no! Es que te lo estoy contando en confianza, ¿sabes? Lo sé, por eso no se lo diré a nadie Confío en ti, ¿eh? ¡Chao! ¡Te quiero, te quiero, te quiero! ¡Y yo, chao, chao! Eh, de verdad, estoy flipando Pero, Ari, ¿qué ha pasado? Eh, pues que ya está la policía en la máxima ¡Qué brincao! Pero eres consciente de que van a venir aquí, ¿no, ahora? Bueno, da igual Vamos a plantarle cara Pues vamos a plantarle cara Son unos brincaos ¡Una, ay, una, ay! No te vas a creer lo que acaba de pasar No te vas a creer Es una locura Una, levanta y... ¡Una, ay! Vale, vale Eh, acabo de llamar a Ari Y me acaba de contar que supuestamente Arta le ha robado el hijo Bueno, ha asombrado al hijo de Ari, sí ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? Una vez se estaba haciendo el tonto Como si no supiese nada Eh, yo qué sé, una... Eh, yo no sé qué está pasando en la máxima Cada día se lía mucho más Y de verdad es que no tiene nada ¿Por qué Arta ha hecho eso? Este chico está loco ¿Pero por qué lo se cuesta? ¿Pero qué? 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 Esto es una locura Acabo de hablar con la maldita policía Pues nada, que me han dicho que... Que nada Que Ari básicamente me ha anunciado por secuestrar a su hijo Y que básicamente mañana van a ir a su casa a tomarle la declaración Y si mañana Ari dice que yo soy el culpable de secuestrar a su hijo Que me van a llevar a la cárcel O sea, tenemos que hacer algo ya O sea, o sea, la hemos cagado al máximo Ya lo sé, ya lo sé que vamos cagando ¿Qué hacemos ahora? ¡Uy! ¿Pero qué hacemos eso? Pues no sé el que hacemos ahora, tío A ver, ahora lo que tenemos que hacer es tranquilizarnos Porque como se entere de Abril y Unai de todo esto Se va a guiar... ¡Pero qué flipas aquí en casa! Que de hecho ya están súper nerviosos Estaban arriba desde un momento y los he escuchado chillar Y la verdad es que no sé qué les pasa Deberías de subir arriba Actuar como, así nada Tú no sabes nada Aquí nadie sabe nada Y ya está Yo estuve enfadado Pero como si no supiera más o menos nada Venga, ahora se ve bien, por favor Por favor Ay, mira, tú sabes que como se entere ahora a los niños aquí que se van a flipar, ¿no? Yo me preocupé mucho Es que lo que nos faltaba Que Unai y Abril vean cómo se llevan a Arta Que de verdad, ni un día tranquilos Que se van a llevar a Arta detenido Es que somos tontos ¿Para qué nos llevamos al niño? De verdad es que somos tontos Pues no lo sé, no lo sé Se nos pino la cabeza y ya está Que no, Abril, ya que me sale Ya, ya, ya Tranquilo No, déjame, ya, chico Chicos, chicos, chicos Una cosa A ver Tenemos un serio problema Porque es que Estoy un poco nerviosito ahora mismo Salón, polvo, salón, polvo, salón, polvo No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Quién me ha denunciado? Yo no lo digo, yo no lo digo Yo tampoco Yo tampoco Abril, ¿quién me ha denunciado? ¿Quién ha sido el clavón que lo ha hecho? Eh, Ari Ari, tu hija Es que como ha secuestrado a su hijo ¿Qué? 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 ¿Pero cómo me voy a secuestrar a Ari? Pero, ¿qué dices? ¿Cómo me voy a secuestrar? A mí que me cuento Santa vez Si me acaso ¿Quién me cuento a este hijo? ¿Quién me Urbanמש de denunciar a Ari? ¿En serio? Sí, exacto Vale, literalmente esto No me lo puedo llegar a creer Claro que decía absolutamente todo Claro, Arta, por eso está la policía ahí abajo No, 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 no ¡Qué locura! Lo que sí que es una locura es que se te ha ido la cabeza Bueno, chicos, quedaros aquí tranquilamente Voy a ir a casa de Ari Porque ahora mismo se va literalmente a cagar ¡Adiós! Lo que es un tema muy importante que te hagan que solucionar No, 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 no Es que es que es tonto No, es que para qué he dicho nada Porque Ari ahora se va a enfadar conmigo y no Nos cambiamos y fuimos directamente a casa de Ari Vale, pues Maximus, cuatía, acabamos de llegar a su patita a casa ¡Malditos niños! Este es mucho más fácil de colar, sí Pero si nos han denunciado, no podemos colarnos ¿Sabes qué? Y esto sería una locura Bueno, pues que nos vuelva a denunciar ¡Venga, va! Vamos a tocar el timbre y a ver si sale Ari Por favor, que nos quite la denuncia A ver, es que el problema es que hay cámara Va a ver que estás tú aquí, ¿eh? No, 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 mira Venga, venga, venga ¿Vale? ¿Vale? Y por si acaso gritamos Ari Tres, dos, uno ¡Ay! ¡Salir! ¡Que estamos aquí! ¡Hombre! ¿Qué ha pasado? A ver, venga, a ver, ¿qué pasa? ¡Ay, que están aquí los pringos! ¡Abre! ¡Abre, hombre! ¡Abre! El único pringón aquí es tú ¡Hombre! 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 Mira, tú has sido la principal de todo esto Así que cállate Y no te voy a quitar la denuncia Y si vas a la cárcel Pues llámame Ah, no Que no podrás Quédate con tu hijo ¿Pero qué hemos traficado? ¡No sé! ¿Qué le pasa a esto, maldita niña, tío? ¡Qué culpa mía! Vale, máximo squad Esto es un auténtico piratón Vamos a finalizar el vlog por aquí No sé, no tengo ni idea qué hacer Creo que ahora se está pasando Yo soy harta Dadle novedad a hacer like Suscribiros al canal Mañana nos vemos a las 6.40 Vive al máximo ¡Suscríbete al canal!